Es usted, Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad? Sí. Pido respeto a las víctimas. Confío en la justicia, así que, bueno, pues que... se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes? Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí. Que te lo ha dado Emilio, ¿no? Por si acaso. Emilio hacía lo que le salía de los cojones. Hasta que pasó lo que pasó. Y a los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino. Yo tengo explosivos. ¿Dices tu coniado que tienes dinamita? No, lo digo yo. Primero tú dime cuánto vas a querer. Mucho. ¿Cuánto? 600 kilos. ¿Y qué hay en la mochila esa? ¿De dónde vienes tú? De Madrid, hacen un viaje rápido. ¿Para qué la quiere? ¿Cómo que para qué la quiere? La dinamita. ¡Alto, no te muevas! Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero... Si necesitas el dinero, ¿qué haces? No hay gracia de que no haya pena de muerte en este país. ¡Terrorista, hijo de puta! Tú no estás bien de la cabeza. ¿Eras la primera vez que te veo así? ¿Así como? Preocupado. ¿Les has contado todo? ¿Vendrás a verme? ¡Sontarme! Nos vemos. En esta vida o en la otra. No me arrepiento de lo que hizo. No me arrepiento de lo que pasó.